El Tratado de Libre Comercio en bienes de equipo, en otros bienes materiales, puede ser interesante, pero en nuestra opinión, como profesionales sanitarios que estamos en contacto con la realidad, creemos que hay cosas que no pueden estar sometidas al mercado, y una de ellas es la sanidad. ¿Cómo redunda esto en los profesionales? Pues con mucho temor. Bueno, decía Jesús que la provisión puede ser pública o privada. Muy bien, de hecho, hay organizaciones privadas que están prestando asistencia sanitaria, además con unos resultados equiparables, si no mejores en ocasiones, a los proveedores públicos. Pero yo separaría una cuestión. ¿Puedes proveer de manera privada servicios sanitarios con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro? Los profesionales tenemos miedo a que la iniciativa privada con ánimo de lucro, de los grupos de inversión, de los intereses financieros, entre en el negocio de la sanidad. Por nosotros mismos y porque creemos que no es bueno para los ciudadanos. Por tres razones fundamentales, yo creo. El médico y el profesional sanitario en general necesitan, a mi juicio, tres cosas básicas para trabajar. Primera, independencia y autonomía para la toma de decisiones. Es una garantía para el paciente que sepa que es un médico, es autónomo para tomar las decisiones de acuerdo a las guías clínicas, con protocolos, no por su libre albedrío, que tiene que estar sujeto a una regulación profesional o científica. Por otro lado, necesita tener los recursos materiales y humanos adecuados, cualificados. Necesita trabajar con personal de enfermería, necesita tener equipos, tecnología adecuada. Y por otro lado, necesita tener unas retribuciones dignas. En este escenario de provisión privada con ánimo de lucro, los profesionales vemos con mucho miedo que se pudieran mantener esas tres situaciones.